Cálculo y selección de los dispositivos de protección para motores, conforme a la NOM 001-CD-2012. Para el diseño o selección de protecciones en el caso de los motores, se procede de manera diferente que si se tratara de circuitos para alumbrado, de receptáculos o de equipos. Los puntos normativos a considerar, en este caso, se encuentran en el artículo 430 de la NOM, en donde se indica que como mínimo se deben tener protecciones contra cortocircuito y falla tierra, y para sobrecarga, las cuales tienen funciones diferentes al momento de una posible falla. Artículo 430 Motores, circuitos de motores y controladores Punto A Generalidades El artículo 430-1 Alcance Este artículo trata sobre los motores, los conductores de los alimentadores y circuitos derivados de los motores, y de su protección, sobre la protección contra sobrecargas de los motores, sobre los circuitos de control de los motores, de los controladores de los motores y de los centros de control de motores. Vamos a partir de la siguiente definición, que se encuentra en el artículo 100 de la NOM 001 CD 2012, que es una sobrecorriente. La NOM dice que una sobrecorriente es cualquier corriente que supere la corriente nominal de los equipos o la ampacidad de un conductor. La sobrecorriente puede provocarse por una sobrecarga, un cortocircuito o una falla a tierra. Ok, vamos a ejemplificar, mediante esta figura, las causas que provocan una sobrecorriente. Pues la primer causa puede ser una sobrecarga. Veamos, aquí en este caso que estoy mostrando, tenemos un circuito de 15 amperes, que tiene un único receptáculo. Aquí hay que observar que a este receptáculo, que es de 15 amperes y el circuito es de 20 amperes, a este receptáculo se está conectando una carga de 20 amperes. Ok, entonces aquí en el momento en el cual nosotros estamos conectando una carga que es superior a la capacidad del circuito, estamos nosotros provocando una sobrecarga, que es un exceso de carga, una carga por encima del valor de la capacidad del circuito. Estamos sobrecargando el circuito, ¿sí? Aquí tenemos un circuito dimensionado para 15 amperes y lo estamos sobrecargando al conectar una carga de 20 amperes. Entonces, esto provoca una sobrecorriente, que como lo habíamos mencionado aquí, esta sobrecorriente es una corriente eléctrica en exceso del valor nominal de los equipos o de la capacidad de conducción de corriente. Entonces aquí, por ejemplo, circulará una corriente de 20 amperes, que es superior a la capacidad del circuito, que es 15 amperes. Esto es una sobrecarga que a su vez provoca una sobrecorriente. La NOM define sobrecarga de la siguiente manera. Es una sobrecarga o operación de un equipo por encima de su capacidad normal a plena carga o de un conductor por encima de su ampacidad que, cuando persiste durante un tiempo suficientemente largo, podría causar daños o un calentamiento peligroso. Una falla, como un cortocircuito o una falla a tierra, no es una sobrecarga. Espero haya quedado clara la definición de sobrecarga. Vamos a ver la segunda causa de una sobrecorriente, que esto es un cortocircuito. El cortocircuito existe cuando existe una falla entre fase y fase. Es decir, cuando hay contacto accidental entre una fase y otra fase, entre fases distintas, existe un cortocircuito. O cuando hay una falla entre fase y neutro, o sea, un contacto accidental entre fase y neutro, ¿no? Esto provoca un cortocircuito que, ese cortocircuito origina una sobrecorriente. Si nos vamos a la definición de sobrecorriente, es una corriente eléctrica con un valor muy grande. Entonces, es por esto que cuando se sucede el fenómeno del cortocircuito, se originan corrientes eléctricas con valores muy, muy grandes, ¿no? Entonces, de aquí radica la importancia de que tanto los conductores como los dispositivos de protección deben estar dimensionados y seleccionados de tal manera que puedan soportar corrientes de cortocircuito que se puedan producir de manera accidental, ¿sí? Esto es para, de alguna manera, garantizar la integridad de la instalación eléctrica y también proteger a los usuarios, a los usuarios de la instalación eléctrica, ¿ok? Una tercera causa de una sobrecorriente es la falla a tierra. La falla a tierra sucede cuando hay contacto accidental entre la fase y, en este caso, por ejemplo, aquí una caja, ¿sí? Por ejemplo, esta caja que aquí está resguardando, esta caja metálica, esta caja metálica que este envolvente metálico se considera como no portador de corriente en condiciones normales. Entonces, cuando existe de manera accidental un contacto entre una fase y la parte metálica de la caja, existe una falla a tierra, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante porque, como lo comenté, como la causa del cortocircuito o el fenómeno del cortocircuito, también en una falla a tierra debe de resguardarse la integridad de nuestra instalación eléctrica. Como lo comenté, tanto en un cortocircuito como en una falla a tierra, inclusive mucho más rápido en comparación que en una sobrecarga, porque a lo mejor en una sobrecarga puede incrementarse la corriente a lo largo de cierto tiempo, ¿no? Pero en el caso del fenómeno del cortocircuito o en el caso de una falla a tierra, pueden en este caso suceder corrientes excesivas, corrientes de valores muy grandes que sucedan en un periodo corto de tiempo. Es por eso que esto es muy importante, que se proteja a las instalaciones con respecto a estas causas que pueden originar la sobrecorriente. Como lo mencioné, tanto el cortocircuito como la falla a tierra no tiene nada que ver con la sobrecarga. Es decir, no son sobrecargas, son cuestiones distintas, ¿sí? La sobrecarga, como lo mencioné, es cuando se carga un circuito, como lo mencioné, con un equipo que tiene una carga mayor que la capacidad del circuito, ¿sí? Y en el cortocircuito y en la falla a tierra, aquí estamos viendo fenómenos en los cuales existen fallas eléctricas que producen en un muy corto tiempo valores de corriente muy, muy grandes. Posiblemente valores de corriente mucho, mucho, mucho más grandes en comparación con los valores de corriente que se produciría por una sobrecarga. ¿Sí? Hay que irradique entonces la diferencia entre la causa 1 con respecto a las causas 2 y 3. Como podemos entender de las dos definiciones anteriores, hay diferencias entre los dos tipos de protección y cualquier circuito debe estar protegido para eventuales fallas de los dos tipos. O sea, debe de estar protegido el circuito tanto para una falla por una sobrecarga como para lo que es la falla por cortocircuito o falla a tierra, ¿no? Que como lo mencioné, tanto la causa 2 como la causa 3, que es el cortocircuito y la falla a tierra, tienen un comportamiento similar en lo que respecta a los valores de la corriente eléctrica, que como lo comenté, en el fenómeno del cortocircuito y en el fenómeno de la falla a tierra, son corrientes eléctricas muy, muy grandes y en un periodo de tiempo muy pequeño en comparación con lo que pueda suceder en caso de una sobrecarga. Entonces, esto vamos a llevarlo al contexto de los motores. Ok. En el caso de los motores, se deben de seguir las indicaciones que nos marca el artículo 430 de la NOM para considerar que los circuitos están debidamente diseñados. Entonces, a continuación se indica de manera simplificada la manera de proceder para este tipo de casos. Entonces, voy a explicar cómo realizar la selección de los dispositivos de protección para circuitos derivados de motores y para alimentadores de motores. Hablando del primero que nada la protección contra cortocircuito y falla a tierra y después hablando de la protección contra sobrecarga. Es importante interpretar lo que se indica en la figura 430-1, que es el contenido del artículo 430 que trata todo lo relacionado con motores. Entonces, primero que nada vamos a ver la parte D que trata la protección contra cortocircuitos y fallas a tierra del circuito derivado del motor, que va desde el artículo 430-51 al artículo 430-58. Y a su vez también la parte E que trata también de protección contra cortocircuitos y fallas a tierra del alimentador del motor desde el artículo 430-61 al artículo 430-63. Hay que recordar que aquí en la figura 430 aquí viene un diagrama que nos está diciendo que en cuál parte se encuentra el componente o el elemento del circuito del motor, tanto para el derivado como para el alimentador que nosotros deseamos revisar los aspectos normativos. Si queramos, por ejemplo, en el diagrama localizar lo que trata de la protección contra falla tierra y cortocircuito, vámonos aquí donde estoy indicando con el cursor donde dice que esto se ve en la parte D que ya dije en los artículos que hace mención. Entonces, en la parte E, aquí vamos a ver también protección contra falla tierra y cortocircuito, pero ahora será del alimentador de, en este caso, del grupo de motores. Entonces, vamos a ver que en la parte D trata de protección contra falla tierra y cortocircuito, pero esto es del circuito derivado del motor. Ya en la parte E, ahora sí, es protección contra falla tierra y cortocircuito, pero ahora del alimentador del grupo de motores. La protección contra falla tierra y cortocircuito se puede hacer con fusibles, que son los elementos que estoy mostrando aquí, y también se puede realizar con interruptores automáticos, que es lo que estoy mostrando aquí. La pregunta es, ¿qué se utilizó primero en la historia de las tecnologías en instalaciones eléctricas? ¿Qué fue lo que se utilizó primero? Fueron los fusibles. Después la tecnología evoluciona y se utilizan interruptores automáticos. Ahorita voy a explicar qué son los fusibles y qué son los interruptores automáticos, y voy a inclusive comentarles las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Pero para iniciar con esta explicación, primero vamos a ver los fusibles, y como lo mencioné, estos fueron los primeros elementos de protección de motores. Esto estamos hablando de la historia, en este caso de las instalaciones eléctricas, inclusive de la parte industrial. La pregunta importante aquí es, ¿por qué utilizar la protección con fusibles? Aquí vamos a ver esto, dice, La mayoría de los ingenieros eléctricos y de la población en general, está consciente de la existencia del fusible, y la impresión que se tiene es que es un dispositivo simple en todos sus aspectos. Aunque es cierto que su construcción no es compleja, los fusibles deben ser diseñados y fabricados con gran cuidado, para asegurar que en circunstancias dadas actúe de manera exacta y completamente predecible. Los fusibles han sido producidos por más de 100 años, que era lo que les mencionaba al principio, y hay gran número de ellos que son ampliamente utilizados en el mundo. Ellos desarrollan la vital característica de proteger los equipos y redes eléctricas, y aseguran que los efectos de las fallas que ocurren de manera inevitable sean limitados, y que la continuidad del servicio de energía a los usuarios sea mantenida. Debido al gran desarrollo de la tecnología, las corrientes de cortocircuito disponibles son más grandes en los sistemas de potencia moderno, lo que ha hecho que la industria eléctrica haya sido forzada a desarrollar mejores medios de protección contra los costosos daños. Esto también ha motivado el desarrollo de análisis exactos de cortocircuito, también conocidos como los estudios de cortocircuito, y ha originado la necesidad de rangos de operación de fusibles más rápidos. La economía también entra en escena, ya que combinar una alta capacidad de interrupción con rápida operación es costoso. Por eso, diseñadores e ingenieros eléctricos hoy en día, deben estar familiarizados con las características del fusible, para que provea el grado de protección que se necesita al punto de aplicación. La NOM tiene la definición de fusible, veamos, es un dispositivo de protección contra sobrecorriente, con una parte que se funde cuando se calienta por el paso de una sobrecorriente, que circula a través de ella e interrumpe el paso de la corriente. Nota, El fusible comprende todas las partes que forman una unidad capaz de efectuar las funciones descritas, y puede ser o no el dispositivo completo requerido para conectarlo a un circuito eléctrico. Entonces aquí tienen unos elementos que reaccionan a las altas temperaturas provocadas por estas sobrecorrientes. Hay que recordar que lo que nosotros debemos evitar en nuestra instalación eléctrica son los daños ocasionados por las sobrecorrientes. Ya expliqué que la sobrecarga produce una sobrecorriente, pero en este momento estamos hablando de la sobrecorriente producida por el cortocircuito y la falla tierra, que como lo mencioné, a diferencia de la sobrecorriente por la sobrecarga, esta sobrecorriente por cortocircuito y falla tierra, estoy hablando de corrientes excesivamente grandes que ocurren en un tiempo muy corto, en comparación con la sobrecorriente de una sobrecarga. Entonces, aquí es muy importante contar con dispositivos confiables, y a primera instancia los fusibles ofrecen un grado de protección que es aceptable. Entonces, esta corriente excesiva produce una alta temperatura, que esta alta temperatura es la que va a accionar a este elemento, que reacciona a las altas temperaturas y se funde. Cuando este elemento se funde, lo que va a provocar es que se abra el circuito, es decir, que se quede sin energía ese circuito. Entonces, lo que nosotros queremos que se realiza en el caso de una sobrecorriente por el efecto de un cortocircuito o una falla tierra, es de que se quede sin energía de que ese circuito donde se presenta la falla. O sea, el propósito o el objetivo aquí es aislar esta falla. Entonces, ¿cómo vamos a aislar esta falla? La falla es cortando la energía y para ello los fusibles a primera instancia son, en este caso, el recurso óptimo para realizarlo. Esto es para, estoy hablando de parafines inclusive industriales. Como les comenté, vamos a hacer un versus ventajas contra las ventajas. Antes de que les hable un poco de las ventajas, quiero sí puntualizar que cuando estamos hablando de plantas industriales, en los cuales, por ejemplo, tenemos sistemas de producción que vaya, es cierto que debemos de vigilar y procurar ese grado de protección, pero a veces estamos hablando de que es, vaya, es muy cotidiano que nos encontremos con fenómenos de cortocircuito y es también una solución tener a la mano los fusibles para hacer los reemplazos en el momento. Entonces, una estrategia en las grandes plantas industriales es que la protección contra cortocircuito y falla a tierra de los grandes motores o de motores de mediana capacidad sea el uso de fusibles, porque los fusibles, como ahorita lo voy a mencionar con las ventajas, son elementos que al, en este caso, accionarse, en este caso, cuando se funden el elemento interno del fusible, se tienen que reemplazar. Entonces, inclusive, hacemos, ahorita lo vamos a ver con las ventajas de ventajas, hay un versus y la economía, el fusible tiene esa parte que son más económicos que los interruptos automáticos. Entonces, a lo que voy es de que una buena estrategia es, por ejemplo, en grandes industrias utilizar los fusibles, o sea, seguirlos utilizando con confianza. Pero, por ejemplo, cuando estemos hablando de la operación de la instalación eléctrica de un hospital o a lo mejor de un gran edificio de oficinas o a lo mejor de un centro comercial, ahí yo optaría por el uso de los interruptos automáticos. Eso lo voy a explicar cuando veamos la parte de por qué se utilizan los interruptos automáticos. Ok. Las ventajas, como lo mencioné, son seguros, los fusiles modernos tienen una alta capacidad de interrupción y pueden operar con altas corrientes sin ruptura. Segundo, son utilizados adecuadamente, previenen apagones, solamente el fusible más cercano a la falla se abre, esto es muy importante, sin que los fusibles anteriores resulten afectados. O sea, garantizan coordinación selectiva. Esto es muy importante porque al garantizarse coordinación selectiva, imagínense ustedes un centro de control de motores que tiene, por ejemplo, 10 circuitos individuales y cada circuito suministra energía a un motor que está a cargo de una banda de producción. Entonces, por ejemplo, en caso de una falla eléctrica en cualquiera de los motores, con el uso de los fusibles y garantizando esta coordinación selectiva, se cortaría la energía nada más en un circuito sin que afecte a los demás motores. Es decir, nosotros no queremos que se accione el interruptor principal. O sea, no queremos que se corte la energía de todo el tablero o de todo el centro de control de motores. Nada más queremos que se corte la energía en el circuito donde está la falla. Entonces, esto es, en este caso, la parte que nos maneja esta ventaja. Que también tienen esa ventaja los automáticos siempre y cuando se haga una buena coordinación de protecciones. Ok. Y se hagan los ajustes adecuados. Los fusibles garantizan una protección óptima de componentes manteniendo las corrientes de falla a un valor bajo. Los fusibles limitadores de corriente. Ok. El cuarto, no requiere el mantenimiento, ajustes o pruebas como los interruptores. O sea, prácticamente es reemplazar un fusible de las mismas características y no requiere, en este caso, alguna prueba o un ajuste que se tenga que hacer en un interruptor automático. Entonces, rápidamente es tenemos nosotros que cambiar un fusible, revisar que sean las mismas características y, órale, inmediatamente tal como nos llegó, se hace el cambio, ¿no? Sin nada más. Ok. El costo. Esa es, digamos, la parte que, la ventaja primordial, ¿no? En protección contra altas corrientes de cortocircuito y bajo las mismas características de diseño, un equipo fusible tiene un costo más bajo que los interruptores. Entonces, es por eso que, como lo comenté, en grandes fábricas, en grandes plantas industriales, siguen utilizándose los fusibles para la protección de motores. Hay que recordar que, inclusive, existen motores que operan en niveles de tensión, de media tensión, inclusive algunos tan grandes, tan grandes que pueden operar a tensiones muy, muy elevadas, ¿no? Bueno. Las desventajas. En caso de una falla dentro de los valores permisibles, el interruptor se necesita solamente restablecer y el fusible necesita cambio. Entonces, cuando se acciona y se corta la energía porque se funde el elemento del fusible, se tiene que reemplazar. Ese podría considerarse una ventaja, entre comillas, una desventaja, entre comillas, porque aquí sí se tiene que tener una estrategia de mantenimiento para que se tenga en stock. En este caso, en nuestro cuarto donde tengamos resguardo de reemplazos, hay que tener una pieza de fusible de las características que ya está instalada en caso de que se funda el fusible, hay que reemplazarlo. Entonces, esa sería una desventaja que una vez que se acciona para cortar la energía, se funde y ya tenemos que reemplazarlo por un nuevo y en el caso del interruptor, no. Eso voy a explicar más adelante. Al momento de realizar un cambio de fusible, puede que el técnico instale uno que no sea el adecuado y esto podría provocar accidentes. Sí, eso también sucede a veces. lo que se busca es que no suceda, por eso hay que vigilar que se cumpla con la adecuada iluminación, con la que el técnico tenga conocimiento de características técnicas de sus fusibles y que se vigilen las cuestiones de seguridad de que en este caso el técnico o el operador se encuentre en condiciones de que pueda estar haciendo sus labores eléctricas y que pueda estar bien concentrado y en el entendido de que si va a hacer el cambio de fusible, debe de hacer el cambio con la pieza de fusible que tenga las mismas características de lo que está reemplazando, porque si hace un cambio equivocado podría provocar accidentes. Ahora, ¿por qué utilizar la protección con interruptores automáticos? Como lo mencioné, cuando estamos hablando de instalaciones en las cuales sí es muy importante que se pueda inclusive restablecer la energía con el mismo dispositivo de protección, vamos a optar por los automáticos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos que restablecer la energía, por ejemplo, en un tablero principal de un hospital, de algún centro de atención de la salud o en alguna plaza comercial. Entonces, por ejemplo, ahí la ventaja del automático es que el automático cuando se dispara, si el fenómeno que ocurre del cortocircuito falla a tierra está dentro de la capacidad interruptiva del dispositivo, no hay daño en el interruptor automático y en este caso con la palanca que aquí se muestra se puede restablecer fácilmente la energía. A primera distancia esa sería una ventaja por la cual utilizar automáticos. En el caso de los fusibles ya comenté que cuando se dispara porque se hace para que se corte la energía, el fusible se tiene que se reemplazar. Imagínense, por ejemplo, esto es algo que no se hace y que no se debe hacer pero lo doy como un ejemplo para que puedan entender la ventaja entre automático y fusible. Imagínense, por ejemplo, que tienen un hospital que se protege con fusibles. Entonces, se hace un corte de energía porque se funde el elemento del fusible pero por seguridad en este caso de la instalación es bueno, propiamente por los usuarios de la instalación a lo mejor es un tablero para alguna en este caso para tanques para equipo eléctrico de tanques o para respiradores o para equipo eléctrico que requiere energía siempre estar conectado a la energía imagínense todo el tiempo que se perdería en quitar el fusible e ir a buscar otro fusible e ir a hacer un reemplazo. Entonces, eso es lo que no se busca en un hospital o en un centro de atención de la salud o en una plaza comercial o en un cine o en un edificio de oficinas o en una escuela. Eso es lo que no se busca. Lo que se busca en ese tipo de instalaciones es hacer un restablecimiento de la energía. Espero haya quedado claro. Bueno, lo vamos viendo. Un interruptor automático representa la primera línea de protección contra las sobrecorrientes asegurando el bienestar de las instalaciones eléctricas. Por eso es necesario conocer las diversas opciones tecnológicas que existen en el mercado para elegir la más adecuada para cada proyecto. Un interruptor automático es un dispositivo de corte que puede establecer, soportar, interruptir e interrumpir corrientes de una intensidad máxima al igual que su corriente nominal y también un dispositivo de protección que puede interrumpir automáticamente las sobreintensidades que generalmente se presentan después de fallas en las instalaciones. La elección de un interruptor automático y sus características dependen del tamaño de la instalación. Eso ya también lo mencioné hace poco. Las sobreintensidades son detectadas por tres dispositivos diferentes. Entonces, aquí vamos a manejar que en los automáticos habrá tres tipos. Primero, los térmicos. Para el caso de sobrecargas, los magnéticos, en el caso de cortocircuitos y electrónicos para ambos casos. Los relés térmicos y magnéticos que generalmente se combinan siendo interruptores automáticos termomagnéticos usan tecnología económica y de probada calidad pero proporcionan menor flexibilidad de ajuste que los relés electrónicos. Ok. La NON define lo que es un interruptor automático. Dice aquí, es el dispositivo diseñado para abrir o cerrar un circuito por medios no automáticos y para abrir el circuito automáticamente cuando se produzca una sobrecorriente predeterminada sin dañarse a sí mismo cuando se aplica correctamente dentro de su rango. Ok. El medio de apertura automática puede ser integral que actúa directamente sobre el interruptor automático situado a distancia del mismo. Puede, inclusive, algunos interruptores automáticos pueden ser operados de manera remota. Esto ya estoy hablando de tecnologías más avanzadas. Bueno. De las ventajas por todo ya les platico un poco de lo que podría ser una ventaja. Vamos viendo aquí lo que tenemos. Una de sus principales ventajas radica en que estos equipos pueden accionarse fácilmente cuando se desea restablecer el suministro de energía después del disparo del interruptor. Básicamente, esta es la gran ventaja que tiene el automático era lo que les decía que, por ejemplo, en el caso de un hospital o de un lugar para atención de la salud, esto hace la diferencia posiblemente entre la vida y la muerte. Esto estoy hablando, por ejemplo, de algún tablero que suministre energía a equipo en el cual tiene que tener por la vida del paciente o por la vida del enfermo o de la persona que está siendo atendida y hospitalizada que siempre tenga energía ese equipo. Entonces, si se llega a disparar por alguna falla se puede restablecer accionando la palanca. Y ahí mismo, sin necesidad de cambiar el equipo. Ya expliqué que si esto ocurrió cuando no se afectó la capacidad interruptiva del equipo, es decir, que ocurrió dentro de lo esperado la falla, se puede restablecer y sigue funcionando el equipo. Estos equipos han sido diseñados para facilitar al operador su manipulación, por lo que la comodidad está garantizada. También está la parte de la comodidad. Cualquiera puede manipularlos. ¿Quién no ha hecho esto? Es muy común que a lo mejor en su casa, en su domicilio, en su oficina, en su trabajo, por ahí les tocó alguna vez subir la pastilla o subir la palanca de un interruptor. Es prácticamente el mismo principio. Reutilización después del disparo. Si no se dañó en su integridad física después de dispararse para cortar la energía para aislar una falla eléctrica, entonces el interruptor puede volver a utilizarse. El 3. Tanto los interruptores termomagnéticos como los diferenciales poseen un alto poder de ruptura. Es decir, una buena resistencia para soportar grandes corrientes de cortocircuito sin deteriorarse ni perder su capacidad. Eso también se conoce como capacidad interruptiva. Eso también, adelante, cuando se hagan los estudios de cortocircuito, es muy importante conocer el valor de la corriente de cortocircuito simétrica en el punto que se está revisando porque tanto el conductor como este automático, el interruptor automático tiene que tener la capacidad para soportar corrientes de miles de amperes. Entonces, uno pensaría, no, que es grave que suceda un cortocircuito. Sí, pero estos equipos están diseñados para soportar corrientes de cortocircuito sin que se destruyan. Esto lo veremos más adelante. Ya había explicado yo por ahí en mis videos que se tienen valores de corrientes de cortocircuito en valores de miles de amperes que estos son kilo amperes. Entonces, el propio equipo, el dispositivo, aquí te dice para las tensiones de operación te dice los valores de corrientes de cortocircuito que puede operar. Inclusive, aquí donde está el cursor, aquí donde está el cursor, aquí mira, aquí te lo dice, dependiendo la tensión eléctrica, aquí están los valores de cortocircuito de corriente simétrica que puede soportar. Ok. Como lo mencioné, es muy importante que para que esta ventaja se cumpla, se realiza un estudio de cortocircuito para verificar la capacidad interruptiva requerida para el punto de la instalación eléctrica donde se instalará el interruptor automático. Ok. Con sus diferentes aplicaciones en cualquier ámbito del sector industrial y comercial, los interruptores automáticos pueden evitar accidentes o incendios asociados a fallas eléctricas porque automáticamente detectan la falla y apagan el flujo de corriente únicamente en la zona afectada donde se ubica el interruptor y no en toda la edificación. Esto ya lo expliqué con el caso del tablero a lo mejor de equipos para seguridad de la vida en un hospital. Bueno, desventajas de los interruptores automáticos en comparación con los fusibles los interruptores automáticos son más costosos. Aquí hay una diferencia fundamental. Son mucho, mucho, mucho más costosos los interruptores automáticos que los fusibles. Pero ya expliqué la ventaja del fusible y su desventaja. En caso de daño del interruptor deberá reemplazarse por un interruptor con las mismas características técnicas de operación. Esto es una desventaja cuando no se tienen stock interruptores automáticos para fines de respuesta. Entonces, también puede puede ser una desventaja porque imagínense que usted tiene que reemplazar un automático porque a lo mejor ocurrió una falla eléctrica extraordinaria o sea, un valor no esperado inclusive fuera de diseño y se dañó todo el interruptor. La desventaja sería que pues tendrías que tener un interruptor automático muy costoso igual, o sea, que cumpla con las mismas características o que esté dentro del margen de valores de corriente de cortocircuito que tú estabas manejando para este. Entonces, a veces esto es una desventaja porque no se tienen estos interruptores de repuesto porque como lo comenté son muy caros o a lo mejor compraste el último modelo o el último que poseía la capacidad interruptiva que tú necesitas y si se te llega por ejemplo a destruir el único interruptor que tienes tendrías que esperar a conseguir otro para poder establecer energía en ese punto entonces esa sería una desventaja ¿no? El 3 en comparación con los fusibles los interruptores automáticos para grandes valores requieren continuo mantenimiento y ajustes de prueba entonces aquí por ejemplo no es solamente conectarlos y ya tienen que hacerse ajustes de prueba este inclusive para ver cuál va a ser el comportamiento en este caso y si pues yo lo yo lo vería como una cierta desventaja porque también está la parte de mantenimiento pero yo veo inclusive yo veo un poco esto más allá ¿no? más el beneficio el beneficio que te ofrecen en lugar del daño ¿no? entonces no lo veo tanto como una desventaja porque es algo necesario pero podría considerarse una desventaja en comparación con lo que te ofrecen los fusibles ok dentro de la figura 430 y en 1 donde dice parte C aquí está hablando de otro elemento de protección que se llama protección contra sobrecarga del motor ya explicamos anteriormente que es una sobrecarga ya había ya había explicado yo que la sobrecarga produce una sobrecorriente pero esta sobrecorriente es distinta a la sobrecorriente que sucede en un cortocircuito o en una falla a tierra si esto estamos hablando de un fenómeno distinto ¿no? entonces por ejemplo aquí podemos nosotros tener una corriente que inclusive poco a poco puede irse incrementando o incrementarse de manera gradual en el transcurso del tiempo inclusive de un tiempo largo y en el caso de la sobrecarga y en el caso de la cortocircuito y falla a tierra ahí estaba hablando de corrientes excesivas en un pequeño lapso de tiempo ¿no? para diferenciarla ya lo hemos mencionado un fenómeno de otro fenómeno ¿no? aquí también tenemos nosotros que realizar lo que es la selección del dispositivo de protección contra sobrecarga del motor que es el que está mostrando aquí en la parte C los artículos que tratan acerca de esto es el artículo 430 guión 31 al artículo 430 guión 44 vamos a ver la parte de protección contra sobrecarga lo vamos a ver con los dispositivos también llamados relevadores de sobrecarga o relevadores térmicos ok aquí por ejemplo vamos viendo en los diagramas como lo había mencionado en la figura 430 guión 1 tenemos elementos de protección distintos en el circuito del motor entonces también está la parte del control pero lo que quiero que vean es que el que estamos nosotros atendiendo en este momento es exclusivamente una protección contra una sobrecarga si no la protección contra cortocircuito y falla tierra ya la expliqué cómo sucede este fenómeno y cómo se puede proteger tanto con fusibles como con automáticos pero aquí por ejemplo podemos también pueden utilizarse los fusibles o los automáticos con cierta característica para la protección contra sobrecarga pero quiero que vean que aquí estamos hablando de dos fenómenos distintos ya lo había explicado con las definiciones de la norma ok de hecho si lo vemos en el diagrama hasta la parte de abajo aquí es cuando se muestra el relé térmico o en este caso o el elevador de sobrecarga o también conocido como protección contra sobrecarga del motor si bueno también les voy a explicar cómo se selecciona vamos viendo dice se entiende que un circuito está afectado por una sobrecarga cuando los valores de sus intensidades alcanzan valores elevados que las correspondientes a su valor nominal pero sin exceder demasiado de él aparte no se produce de forma instantánea permitiendo al circuito adaptarse a los cambios ojo aquí está la diferencia fundamental como les platiqué en el fenómeno del cortocircuito y la fella tierra esto ocurre rápidamente es rápido son corrientes excesivas en un lapso de tiempo muy pequeño y por ejemplo en el caso de la sobrecarga puede inclusive ser una corriente una corriente por arriba de la corriente nominal del circuito que puede incrementarse incrementando poco a poco a lo largo del tiempo en este caso esta es una sobrecorriente producida por una sobrecarga en este caso puede ser que el motor esté trabajando en condiciones que no están planeadas o que están fuera de diseño o condiciones anormales para el motor eso sucede también mucho en la industria dice no son por tanto demasiados perjudiciales siempre que su duración no permita que se alcancen temperaturas admisibles en los aislantes de los circuitos inclusive por ahí se ha escuchado mucho estas situaciones lamentables en las que por algún motivo se le quita eso es algo que no debe hacerse pero yo he escuchado lamentablemente que se hace para lo hacen como solución pero es algo que no se debe hacer que inclusive le quitan la protección contra sobrecarga y lo puentean directamente con el contactor que en este caso es el elemento que participa dentro de la operación del control y el arranque del más que nada el arranque del motor entonces si vaya este elevador de sobrecarga es muy importante que se mantenga que se escoja conforme a lo que más adelante voy a explicar pero sí que se le dé la importancia que es a este elemento porque inclusive han sucedido accidentes que se han incendiado motores o se han incendiado instalaciones de motores precisamente porque se tomó la decisión de quitarle el relé térmico y se conecta directo entonces es a base de un puenteo indebido fuera de norma entonces eso es algo que muy importante que se sepa que no se debe hacer bueno es más para una correcta utilización de las instalaciones y máquinas es bueno que los dispositivos de seguridad permiten en cierto modo y durante un tiempo determinado estas sobrecargas evitándose así desconexiones indebidas que perjudicarán el normal funcionamiento del arranque de los motores hay que recordar que cuando arrancan los motores demandan una corriente que está inclusive muy por arriba de la corriente nominal o la corriente plena carga la corriente plena carga es esta corriente que existe ya cuando el motor ya se encuentra en su velocidad de operación normal regular por así decirlo entonces esta digamos la corriente deseada para un funcionamiento normal del motor entonces la corriente de arranque que muchas muchas de las veces obedece a que es una corriente requerida para romper la inercia en la cual está fijo el motor y comenzar a acelerarse a moverse hasta llegar a la velocidad de funcionamiento las corrientes van a ser más altas al arranque del motor y eso es algo deseado es algo esperado no tanto deseado es algo que se sabe que sucederá y conforme a esta situación del arranque del motor se deben de dimensionar tanto las protecciones contra sobrecarga como las protecciones contra cortocircuito y falla a tierra bueno habiendo visto los fundamentos para los dos tipos de protecciones y habiendo entendido que es una sobrecarga habiendo entendido que es un cortocircuito y habiendo entendido que es una falla a tierra pues vamos a proceder a explicarles como más allá del cálculo porque si hay una parte de un cálculo sencillo pero esta más que nada es aplicar la norma aplicar la norma para seleccionar correctamente nuestros dispositivos de protección ok bueno vamos a iniciar por lo que es el dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra para el cálculo del dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra en motores eléctricos se debe obtener el valor de la corriente a plena carga del motor en videos anteriores ya les había yo comentado que cuando no se tiene acceso a la información de la placa de datos o la hoja técnica se puede en este caso utilizar la propia norma y con base en las tablas que más adelante les voy a mostrar se puede obtener aproximaciones para los valores de corriente a plena carga de los motores son aproximaciones seguras confiables que inclusive la misma norma nos está indicando ok este valor se indica en la placa de datos del motor o en la hoja de especificaciones del fabricante del motor si no se tiene acceso a esto se pueden consultar en la NOM las tablas de las corrientes nominales para los diversos tipos de motores eso también lo acabo de mencionar ok bueno me voy a adelantar un poquito para mostrarles estas son las tablas a las que me estoy refiriendo lo que es la tabla 430 250 esto es propiamente y en específico para corrientes de perdón para sí corrientes de motores trifásicos de corriente alterna que van a ser de dos tipos del tipo de inducción de jaula de ardilla y de rotor de manado que es esto que estamos usando aquí o del tipo síncrono de factor de potencia unitario bueno entonces estas tablas nos van a proporcionar aproximaciones de corrientes a plena carga que son muy confiables inclusive estas corrientes son un poquito bueno están por un poco arriba de las corrientes que en realidad tendría por fabricante pero eso no es algo malo yo lo considero como positivo porque te da un margen de seguridad bueno al hecho de que tú estés tomando como corriente a plena carga un valor un poquito más más grande que es la que viene aquí en la tabla bueno como le comenté son aproximaciones ok para para la parte del dispositivo de protección contra cortocircuito y falla tierra es muy importante también ver qué tipo de protección vamos a utilizar ya les expliqué anteriormente las ventajas y desventajas ya llegó el momento en que nosotros tenemos que decidir o vamos a proteger con fusibles o vamos a proteger con interruptores automáticos entonces aquí llega el momento de decidir o vas a proteger el circuito del motor o el alimentador del motor con fusible o lo vas a proteger con interruptores automáticos de hecho también aquí es muy importante que coincida si ya se está protegiendo el derivado con automático el principal se protege con automático si el derivado se protege con fusible cuando se protegen los derivados con fusibles va también el principal se protege con fusible bueno ya que tomaste tu decisión de qué tipo de vaya de protección vámonos aquí y vamos a ver que aquí existe unos porcentajes de ajuste al valor de la corriente a plena carga ahorita con un ejemplo lo voy a mostrar pero quiero que vean que tenemos que relacionar el tipo de motor con el tipo de protección en este caso ya sea fusible o automático tipos de motores pues puede ser un motor monofásico motores polifásicos de corriente alterna distintos a los del otro de manado pueden ser tipos de motor que sean de jaula de ardilla estos son los que hemos estado aquí utilizando en nuestros ejercicios vamos a utilizar de hecho una explicación con los motores de jaula de ardilla pueden ser también tipos de motor de diseño energéticamente eficientes van a ser también motores sincrónicos con motor de manado e inclusive hasta los de corriente continua entonces quiero que vean que es muy importante que se entienda que se tiene que decidir qué tipo de motor es el que se va a tener para seleccionar su protección porque hay que conocer qué tipo de motor va a ser porque con base en el tipo de motor y con base en el tipo de protección aquí están ahora sí indicados los valores para en este caso los ajustes en este caso son porcentajes de ajustes que se harán a las corrientes a plena carga que ya mencioné bueno entonces si vamos a proteger el alimentador o sea el alimentador cuál es el alimentador es el es este no vamos inclusive vamos acá a la figura este es el alimentador en la parte si vamos a proteger el alimentador que es un alimentador de un grupo de motores o de un centro de control de motores tenemos que tomar en cuenta esto que aquí nos está diciendo que es el artículo 430 guión 62 carga específica aquí lo puse en verde porque esta parte es muy importante un circuito alimentador que se utilice para la alimentación de unas cargas fijas específicas de motores y que conste de conductores dimensionados con base en la 430 guión 24 debe estar dotado de un dispositivo de protección con un valor nominal o ajuste no mayor fíjense esta palabra es muy importante esta es la clave al mayor valor nominal o ajuste de dispositivo de protección contra el cortocircuito ok entonces en tu centro de control de motores o en tu grupo de motores debe de existir una protección mayor esa protección mayor tenemos que identificarla porque es la que nos va a servir ahorita más adelante en el procedimiento para poder hacer la selección de ahora si el valor del dispositivo de protección del alimentador aquí habla del valor mayor pero esto es de los circuitos derivados la protección mayor que tengas en tus circuitos derivados de los motores esta es la que tú tienes que identificar porque es la que te va a servir para hacer aquí el ajuste que ahorita voy a explicar bueno ya expliqué con un alimentador ahora cuando son con circuitos derivados para el cálculo del dispositivo de protección contra sobrecarga ok esto es de contra sobrecarga aquí ya entramos en la parte de sobrecargas ok para el cálculo del dispositivo de protección contra sobrecarga motores eléctricos se debe obtener el valor de la corriente a primera carga el motor ya lo explicamos ok seguimos estando dentro del punto bueno el artículo 430 pero ahora estamos en un punto nuevo que es el punto C que se llama protección contra sobrecarga de los motores y de sus circuitos derivados ok aquí la generalidad es en la parte C se especifican los dispositivos de protección contra sobrecarga proyectados para proteger los motores aparte de control de motores y conductores de los circuitos derivados de motores la protección es contra el calentamiento excesivo debido a las sobrecargas del motor y a las fallas al arrancar esto también lo expliqué con la definición aquí hay una observación más a futuro espero por tener la oportunidad de hacerlo vamos a explicar cómo seleccionar la protección para una para la bomba de un sistema contra incendio porque aquí quiero que vean aquí una nota dice vean la nota para la protección de los conductores bueno me voy a la de arriba perdón dice estas disposiciones no exigirán protección contra sobrecarga cuando una pérdida de potencia pudiera causar un riesgo como en el caso de las bombas contra incendio ¿a qué voy? ahorita vamos a seguir viendo la nota dice para la protección de los conductores de alimentación de las bombas contra incendio véase el artículo 695 y 117 ¿sí? entonces aquí va aquí va que lo que bueno se vea el caso de una bomba de un sistema de protección contra incendio esta bomba no tendrá protección contra sobrecarga ¿sí? aquí esta es una una disposición en la que muy clara la norma ¿no? en esta indicación no habrá protección contra sobrecarga pero exclusivamente cuando se trate de las bombas para los sistemas de protección contra incendio ¿no? bueno que al futuro también haremos por ahí una explicación de este tema ¿no? ok pero vamos a trabajar con motores en general que en los cuales si se requiere esta protección contra sobrecarga que esto lo vamos a ver aquí en el artículo 430 y un 32 motores de servicio continuo ok vamos viendo dispositivo separado de protección contra sobrecarga un dispositivo separado de protección contra sobrecarga que sea sensible a la corriente del motor ese dispositivo se debe seleccionar para que se dispare o debe tener un valor nominal no mayor al siguiente porcentaje del valor nominal de corriente de primera carga de la placa de característica del motor muy importante aquí tener acceso aquí sí ya tener acceso a la corriente de primera carga que está indicada en la placa de datos ¿no? entonces por ejemplo aquí vienen los ajustes que se deben realizar a la corriente de primera carga motores con un factor de servicio marcado de 1.15 más que son los que vamos a explicar ahorita se hace un ajuste de 125% motores con un aumento de temperatura marcado de 40 grados o menos es decir que no se excede 40 grados de aumento de temperatura si es el ajuste de 125% y los demás motores si es el ajuste de 115% ¿a qué voy? aquí cuando tú hagas la selección de tu relevador térmico o tu relevador de sobrecarga o tu protección contra sobrecarga lo debes de seleccionar con base en este ajuste a la corriente plena carga pero es la que viene en el dato de placas ¿no? bueno entonces muy importante esta parte porque aquí te dice las condiciones que relacionan los porcentajes de ajuste entonces en el caso que yo voy a explicar a continuación tenemos el caso de motores de factor de servicio de 1.15 y que no se aumenta la temperatura a más de 40 grados ¿no? ok pero ya que tú hagas el ajuste a la corriente a plena carga del dato de placa no se deberá de exceder este porcentaje de ajuste en caso de que se exceda acá acá quiero que veamos lo siguiente aquí aquí también hay una vaya un margen ¿no? de maniobra para esto ok de que ok si si tú hiciste el ajuste de tu relé térmico y la corriente de arranque es tan grande que vaya que no permite el arranque del motor porque se está disparando el relé térmico todavía se permitirá volver a hacer un reajuste a la corriente a plena carga para seleccionar el relé contra sobrecarga pero siempre y cuando aquí para estas condiciones no se excedan estos porcentajes ok aquí voy aquí por ejemplo vamos a iniciar haciendo los ajustes con estos porcentajes pero digamos que en la práctica me está provocando problemas para arrancar el relé térmico porque se está disparando en el arranque del motor entonces puedo hacer un cambio del dispositivo puedo lo que pasa es que ahí tiene ahorita lo vamos a ver con unas imágenes tiene ahí una una perilla que te permite variar el valor en este caso el ajuste que se hace al valor de la corriente a plena carga no tanto a la corriente a plena carga sino a la corriente ajustada entonces si con este ajuste del 125% el motor no arranca porque le pusiste el relé y no arranca tienes más margen de maniobra pero aquí si la norma es muy muy clara no se debe de exceder de estos porcentajes bueno ok de hecho aquí están las observaciones por ejemplo esta observación es importante el dispositivo de protección contra sobrecarga debe tener un tiempo de retardo suficiente para permitir que el motor arranque y además acelera su carga si no está derivado durante el periodo de arranque del motor tal como lo establecen en el 430-35 bueno ok vamos ahora a la parte de los ejercicios que es el propósito de nuestro video bueno también aquí otra situación recuerden que estamos ahorita trabajando nosotros con motores trifásicos de tres fases se cuenta alterna entonces también aquí es la tabla nos dice el número y la ubicación de los dispositivos de protección contra sobrecarga tales como bobinas de disparo o elevadores y aquí dice que si estamos hablando de motores trifásicos se tienen que tener tres protecciones una para cada fase entonces es muy importante que no se nos pase entonces si vamos a proteger por ejemplo con esta estrategia como las bobinas de disparo o elevadores tenemos que proteger cada una de las fases entonces tendría que ser un dispositivo de tres polos si es un motor trifásico de tres fases obviamente no bueno aquí inclusive vienen más indicaciones cuando trabajamos con los elevadores de sobrecarga aquí está esta indicación es importante los elevadores de sobrecarga y otros dispositivos para la protección de los motores contra sobrecarga que no sean capaces de abrir cortocircuitos o de fallas a tierra deben estar protegidos por fusibles o interruptores automáticos con valores nominales o ajustes que cumplan con lo establecido en la 430 52 que la 430 52 este lo lo vamos es la que tenemos acá ¿no? es esta es la de los ajustes que se tienen que tener para los dispositivos de protección contra cortocircuito y falla a tierra ok muy importante también esta parte del artículo 430 y un 40 lo repito los elevadores de sobrecarga y los otros dispositivos para la protección de los motores contra sobrecarga que no sean capaces de abrir cortocircuitos o fallas a tierra deben estar protegidos por fusibles o interruptores con valores nominales que cumplan con los porcentajes que ya explicamos en la tabla 430 y un 52 ok bueno ok vamos ahora a entrar ya viendo lo que es el marco normativo todo lo que mencioné es lo que debe de cumplirse de manera por lo menos de manera general fundamental para poder hacer la la selección de los dispositivos de protección para los motores existen muchas condiciones específicas pero yo me voy a ir a un caso general y ya con este caso general que voy a explicar va a quedar muy bien entendido como realizar en este caso la selección de la protección tanto para el fenómeno de cortocircuito y falla a tierra como para el fenómeno de la sobrecarga ok bueno realice el siguiente ejercicio con base en el marco normativo que explicamos aquí son tres puntos primer punto seleccione el dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra para el alimentador principal del siguiente centro de control de motores ok nos está pidiendo que seleccionemos la protección contra cortocircuito y falla a tierra aquí aquí donde está el cursor aquí donde está aquí moviéndolo aquí para el alimentador principal del CCM del centro de control de motores que es un CCM que tiene tres circuitos derivados que cada circuito derivados para cada motor bueno ok segundo punto seleccione los dispositivos de protección contra cortocircuito y falla a tierra para cada uno de los circuitos de motores que se muestran ok aquí se indican características ahorita de todas maneras voy a mostrar más información ok seleccione los dispositivos de protección contra sobrecarga para cada uno de los circuitos que se muestran por ejemplo donde está localizado el dispositivo de protección contra sobrecarga aquí donde está el cursor aquí está por ejemplo se muestra un fusible aquí con azul aquí está el relé térmico aquí está el elevador sobrecarga que es el que vamos a aprender a seleccionar a ver vamos a seleccionar la protección contra cortocircuito y falla a tierra del alimentar principal vamos a seleccionar la protección contra cortocircuito y falla a tierra de los derivados que es lo que estoy mostrando con el cursor y vamos a seleccionar la protección contra sobrecarga que es lo que estoy mostrando aquí con el cursor ok una observación muy importante dice utilice un interruptor automático de tiempo inverso que es termomagnético para las protecciones contra cortocircuito y falla a tierra ok esta observación habla de que en este caso en particular vamos a utilizar este tipo fíjense vamos a utilizar este tipo este este tipo de interruptores automáticos este es un interruptor termomagnético para la aplicación que estamos aquí mostrando para este diagrama unifilar si entonces voy a explicar paso por paso como se seleccionan los dispositivos de protección ok características de los motores esos son los motores de izquierda a derecha el motor 1 es jaula de ardilla es trifásico a opera a 220 volts son 10 HP su 40 pena carga es 30 30.8 amperes su factor de servicio es 1.15 a 40 grados centígrados el motor 3 es jaula de ardilla trifásico opera a 220 volts son 10 HP de potencia su 40 pena carga es 30.8 amperes su factor de servicio es 1.15 a 40 grados centígrados aquí vamos a tomar que las corrientes a plena carga se obtienen de la tabla 430 250 y lo vamos a asociar a que es un valor muy muy cercano lo vamos a asociar a que es un valor cercano al valor de la corriente en plena carga que pudiera venir en la placa de datos esto es cuando se tome la decisión de ajustar en este caso nuestro relevador de sobrecarga lo vamos a asociar a que prácticamente es lo mismo el valor que se tiene para la corriente a plena carga que viene en la tabla bueno entonces para los motores de 5 caballos de fuerza que operan a 220 volt vamos aquí a dentro de la información que tiene que ver con el tipo de inducción de jalo de adilla vamos a tomar el valor de 16.7 me van a preguntar bueno porque no se tomó con la columna de 230 ya lo he explicado que cuando tú tienes una tensión de 220 volt te vas a ir al valor inmediato inferior en la columna entonces la columna que tiene un valor inmediato inferior es la columna para 208 volt y vamos a estar en un valor de corriente muy confiable si que nos va a dar un buen margen de seguridad ok para el de 5 caballos de fuerza va a ser 16.7 y para el de 10 HP o los 2 de 10 HP será 30.80 estamos hablando de que estos son motores de jaula de ardilla son trifásicos de corriente alterna ok así es como se obtienen las corrientes a plan acá nos decía que se utilizaran interruptores automáticos aquí bueno sabiendo que son motores de jaula de ardilla y sabiendo que se tienen que utilizar interruptores automáticos de tiempo inverso porque era lo que ahí teníamos la observación cuando estaba haciendo el planteamiento del ejercicio ahí nos decía que tenían que ser interruptores automáticos de tiempo inverso entonces vamos a utilizar la tabla 430-52 ajuste máximo de los dispositivos de protección contra cortocircuito y falla tierra para circuitos de baos de motores entonces si se utilizan interruptores automáticos de tiempo inverso se debe aplicar el 250% máximo a la corriente a plana carga que es lo que haremos ok entonces vamos a multiplicar estoy hablando del primer motor del motor número 1 vamos a multiplicar la corriente de 6.7 la multiplicamos por 2.5 y nos da un valor de ajuste de 41.75 hay que recordar que dice que el ajuste es el máximo o sea que no debe de excederse o sea que no no se debe de exceder de este porcentaje entonces aquí lo que haremos es nos dio un ajuste de 41.75 entonces nos vamos a ir al valor inmediato inferior pero me van a preguntar bueno pero que estás tomando tú como referencia para decidir que se va a utilizar una protección de 40 amperes o sea a ti te dio que el ajuste era de 41.75 pero como tomaste la decisión de que fuera de 40 amperes hay que recordar que la propia norma en el artículo 240-6 nos está indicando las capacidades estandarizadas de fusibles e interactores automáticos entonces nos da varios valores ¿no? pero nos dice que entre el vaya aquí para el valor de 41.75 esto vamos a checar que aquí hay unos hay unos valores que dice que es 35 amperes 40 45 entonces por ejemplo no se podría utilizar el de 45 porque el de 45 excede a 41.75 y aquí claramente dice que es el ajuste máximo entonces tenemos que irnos con el que está abajo de 45 y el que está abajo de 45 es el de 40 aquí lo dice aquí donde está el cursor que estoy aquí moviendo entonces el motor de 5 caballos se protege con un interruptor automático de 3 por 40 ok ahora el motor de 10 HP ¿cómo se protege? vamos a multiplicar la corriente de plena carga de 30.8 la multiplicamos por 2.5 para hacer el ajuste que nos indica la NOM y se tiene un ajuste de 77 amperes ok vamos a seleccionar la capacidad normalizada de 70 de manera que va a quedar un automático de 3 por 70 es el que estoy mostrando aquí pero otra vez la misma pregunta ¿de dónde sacó que era 70? ok aquí en el artículo 240 y un 6 nos dice que para las capacidades estacionalizadas va por ejemplo valores cercanos al 77 dice que va 63 70 y 80 entonces no podemos poner el de 80 porque si ponemos el de 80 estamos excediendo 77 y aquí claramente dice ajuste máximo sí o sea que no debe de exceder esto ok entonces ¿qué está por debajo del 80? está por debajo del 70 entonces estamos cumpliendo si utilizamos entonces el de 70 el mismo caso para el otro motor de 10 HP porque es lo mismo es la misma capacidad entonces nos quedarían que el motor 1 se protege con uno de 3x40 el motor 2 se protege con uno de 3x70 y el motor 3 se protege con uno de 3x70 para esta parte del procedimiento para este momento ya se tiene acceso a la hoja de especificaciones técnicas del equipo o si nos encontramos en una obra en construcción o en una planta industrial para este momento ya nos llegó el equipo ya tenemos acceso para revisar físicamente para hacer una inspección visual de la placa de datos vamos a checar la placa de datos por ejemplo para el motor de 5 caballos de fuerza y nos indica que la corriente de plena carga tiene un valor de 14.5 amperes ojo este ya es el valor que viene indicado en la placa de datos ojo no estamos tomando en cuenta los valores de las corrientes a plena carga de las tablas de la NOM esos valores los vamos a dejar un poquito aparte en esta parte del procedimiento aquí lo que nos interesa en específico para calcular y seleccionar la protección contra sobrecarga es la corriente a plena carga que viene indicada en la placa de datos o en la hoja de especificaciones técnicas del equipo ok ya les comenté que para motores de 5 caballos aquí nos indica que la corriente de plena carga es 14.5 amperes ok vámonos a la sección 430 y 32 la que estoy mostrando aquí que se llama motores de servicio continuo ok inciso A motores para más de un HP a lo que es el inciso 1 dispositivo separado de protección contra sobrecarga dice un dispositivo separado de protección contra sobrecarga que sea sensible a la corriente del motor este dispositivo se debe seleccionar para que se dispare o debe tener valor nominal no mayor al siguiente porcentaje del valor nominal de corriente de plena carga de la placa de características del motor ojo ojo de la placa de características del motor ok aquí ya viene establecido que nuestro motor es para un factor de servicio de 1.15 a 40 grados centígrados por lo tanto el máximo ajuste que se realizará será de 125% de la corriente a plena carga entonces aquí lo indica pues vamos a multiplicar por 1.25 el valor de la corriente a plena carga por ejemplo de 14.5 y nos da multiplicando 1.25 por 14.5 nos da 18.125 amperes entonces este es el valor para la regulación del térmico no será más de 18.125 amperes si no tanto es una capacidad sino vamos a dejar aquí indicado ya les expliqué cómo en la parte de cuando se explicó el funcionamiento de lo que es el relé térmico o el elevador sobrecarga vamos a hacer que nuestro ajuste del térmico no exceda de 18.125 amperes ok si sucede la situación de que al momento de que se intenta el arranque del motor si el motor no puede arrancar porque se dispara en ese momento el térmico hay que recordar lo que la propia NOM nos indica por ejemplo si hacemos el ajuste al 125% y aquí indicamos aquí en el relé la regulación y se está disparando el relé porque le pusimos 1.25 a la 40 pena carga entonces hay que recordar lo que la propia NOM nos dice acá que existe un margen de maniobra después de después de este ajuste del 125% tenemos otro margen de maniobra dice selección del dispositivo de protección contra sobrecarga cuando el elemento detector o el ajuste o el dimensionamiento del dispositivo de protección contra sobrecarga seleccionado de acuerdo con la sección 430 guión 32 inciso A inciso 1 y la sección 430 guión 32 inciso B inciso 1 no son suficientes para arrancar el motor o llevar la carga se permitirá el uso de elementos detectores de mayor tamaño o incrementos en los ajustes o el dimensionamiento siempre que la corriente de disparo del dispositivo de protección contra sobrecarga no exceda no exceda no exceda los siguientes porcentajes del valor nominal de corriente de pena carga de la placa de característica del motor por ejemplo aquí dice que para por ejemplo para este factor de servicio de 1.15 o un aumento de temperatura que no excede al 40 grados centígrados o sea que no pase de 40 grados centígrados se puede hacer un ajuste máximo del 140% de la corriente de pena carga pero aquí ya es el tope o sea aquí ya no podemos pasar del 140% ya no podemos pasar ok primero se va a hacer el ajuste para la condición que explique al 125% en caso de que al arrancar el motor se está disparando el relé térmico entonces podemos hacer otro ajuste mismo con la perilla hay que les explique que viene aquí indicada en el o la perilla que viene indicada en el en el relé térmico se puede hacer ahí la el ajuste pero ese ajuste ya aquí ya tiene un límite de que no más del 140% ok entonces seguimos nosotros trabajando trabajando aquí en nuestra selección de los reelevadores de sobrecarga por ejemplo para el de 10 caballos de fuerza el de 10 HP consultamos aquí el letra de placa y dice que la corriente de plena carga es de 27.4 amperes ok podemos hacer aquí el ajuste y vamos a multiplicar 1.25 por 27.4 amperes ok y nos va a dar el ajuste de 34.25 amperes para la regulación del térmico o sea que no pase de 34.25 ok lo mismo que en el otro circuito en caso que ya físicamente ya suceda una situación en la cual se está disparando el delador contra sobrecarga por esta situación podemos hacer otro ajuste tenemos otro margen de maniobra pero que no debe de exceder del 140% de la corriente a plena carga ok que quede claro eso no sea aquí en esta parte no tanto es una capacidad sino más que nada es establecer un valor para la regulación del térmico lo mismo sucede para el circuito 3 porque el motor del circuito 3 es el mismo motor del circuito 2 ok espero haya quedado claro aquí estamos dando cumplimiento a lo que nos indica la normatividad con respecto a los dispositivos de protección contra sobrecarga ok a continuación explicaré cómo se calcula y se selecciona el dispositivo principal de protección contra cortocircuito y falla tierra que corresponde al alimentador del centro de control de motores que es lo que estoy mostrando aquí con el cursor voy a explicar cómo se selecciona este dispositivo para esto tenemos que ver lo siguiente que nos indica la normatividad que es lo que voy a mostrar a continuación estamos aquí en la parte E protección del alimentador de motores contra cortocircuito y falla tierra dice en la sección 430 John 61 dice generalidades en la parte E se especifican los dispositivos de protección proyectados para proteger los conductores del alimentador de los motores contra sobrecorrientes debidas a cortocircuitos o fallas a tierra aquí en la sección 430 John 62 capacidad o ajuste vámonos al inciso a carga específica esto que voy a leer esto es muy importante porque esto es el fundamento con el cual en nuestro ejercicio vamos a seleccionar el valor para el principal dispositivo de protección dice lo siguiente un circuito alimentador que se utilice para la alimentación de unas cargas fijas específicas de motores y que conste de conductores dimensionados con base en la sección 430 John 24 que también tenemos un video de esto el anterior video que le precede a este explicamos cómo se realiza esta selección de conductores con base en la sección 430 John 24 ok debe estar dotado de un dispositivo de protección con un valor nominal o ajuste no mayor repito no mayor al mayor valor mayor valor o ajuste del dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado para cualquier motor alimentado por el alimentador con base en el valor máximo permitido para el tipo específico de uno de los dispositivos protectores de acuerdo con la sección 430 John 52 que también hacemos referencia a esto o en la 440 John 22 y si sube para motocompresores con circuito hermético del refrigerante más más la suma de todas las corrientes de plena carga de los demás motores del grupo también aquí lo comenta dice para los cálculos anteriores cuando en dos o más de los circuitos derivados del grupo se utilice un dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado del mismo valor nominal o ajuste uno de los dispositivos de protección debe de considerarse como el de mayor corriente que es lo que estamos viendo nosotros en nuestro ejercicio que es el que a continuación voy a aquí a mostrar ok vamos a explicar cómo se selecciona el valor para el dispositivo principal de protección del alimentador del centro de control de motores que es el que estoy mostrando aquí con el cursor aquí tenemos una puntualización que dice el valor del dispositivo principal de protección contra cortocircuito y fallas a tierra es igual al valor del dispositivo de protección del motor mayor más los valores de las corrientes de los demás motores recordando que aquí por ejemplo tenemos dos motores grandes que son los dos más grandes de este arreglo de este ccm entonces el motor de 10 de 10 hp este es para el circuito 2 y este motor de 10 hp es para el circuito 3 entonces vamos a tomar de cualquiera de los dos porque son los dos más grandes de cualquiera de los dos vamos a tomar el valor de la capacidad de protección del interruptor automático entonces por ejemplo vamos a tomar por ejemplo para el circuito 2 vamos a tomar el valor de 70 amperes del circuito 2 y quedaría restante la corriente nominal del circuito 3 y la corriente nominal del circuito 1 ok vamos a hacerlo ok la corriente para la protección principal será entonces la protección del motor mayor más la corriente nominal de los demás motores ok queda de la siguiente manera 70 amperes que corresponde a la capacidad del interruptor automático del circuito 2 más 30.8 que corresponde a la corriente plena carga del circuito 3 más 16.7 amperes que corresponde a la corriente plena carga del circuito 1 ok hacemos la suma 70 amperes más 30.8 amperes más 16.7 amperes todo esto nos da 117.5 amperes ok entonces hay que recordar que no se debe de exceder este valor repito no se debe de exceder este valor de 117.5 amperes y tenemos que encontrar con base en la sección 240.6 inciso A que es la de que nos dice las capacidades estandarizadas de fusibles e interruptores automáticos debemos debemos de encontrar valores para en este caso para nuestro dispositivo que no exceda de 117.5 amperes eso es para el principal el cual estoy mostrando aquí con el cursor ok entonces vámonos entonces aquí a ver a checar los valores aquí vemos por ejemplo que aquí aparece el 125 el 125 no 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 puede ser no cumple por norma porque aquí nos está diciendo que no debe de exceder de 117.5 entonces 125 es más grande que 117 entonces no no es no entonces el inferior es el 110 entonces si nos vamos específicamente a lo que nos indica la norma tendría que ser el de 110 pero aquí un poco llevando esto a la práctica llevando esto a lo que los fabricantes nos ofrecen para protecciones vamos a utilizar nosotros la capacidad de 100 amperes ok porque 110 amperes para un interruptor de 3 polos automático no lo vamos a encontrar por lo regular en los fabricantes que en este caso elaboran estas protecciones automáticas no entonces vámonos a la capacidad de 100 amperes entonces vamos a utilizar un interruptor de 3 por 100 amperes estamos cumpliendo con la norma porque no estamos excediendo en ningún momento esta corriente que para la protección principal que es de 117.5 que ya amperes que ya expliqué cómo se obtiene entonces el de 3 por 100 amperes es el valor del dispositivo de protección principal recordando que este valor de 3 por 100 amperes lo comúnmente lo vamos a encontrar para interruptores automáticos tanto para Squardy como para Siemens para Betty Chino para ABB lo vamos a encontrar ¿no? entonces se seleccionaría una protección de 3 por 100 amperes y cumplimos perfectamente con lo que nos indica la NOM ¿dónde lo indica la NOM? lo indica acá ya lo habíamos nosotros mencionado en la sección 430-62 capacidad de ajuste esta está dentro de la parte E que es protección del alimentador de motores contra cortocircuito y fallas a tierra prácticamente es el mismo ejercicio que hicimos anteriormente nada más que aquí hay una observación dice que ahora lo que va a cambiar es que ahora en lugar de utilizar intros automáticos vamos a utilizar fusibles con retraso de tiempo para las protecciones contra cortocircuito y falla a tierra entonces vamos a seguir con el mismo procedimiento nada más que aquí van a ser las mismas corrientes a plena carga lo que aquí va a cambiar es que ahora por ejemplo en la tabla 431-52 aquí nos dice que el ajuste que se hará a la corriente a plena carga ahora en lugar de que sea de 250 ahora se hará de 175 porque es el ajuste que le corresponde al fusible de dos elementos con retraso de tiempo entonces dice si se utilizan fusibles con retraso de tiempo se debe aplicar el 175 máximo a la corriente a plena carga entonces esto es lo que va a cambiar aquí en nuestro procedimiento en lugar de multiplicar por 2.5 la corriente a plena carga lo vamos a multiplicar por 1.75 entonces por ejemplo aquí nos dio un ajuste de 29.2 pues nos damos el limitado inferior sería el de 25 conforme a la sección 240-16 entonces por ejemplo el del motor de 10 caballos nos da un ajuste de 53.90 entonces aquí tendríamos que irnos al valor de 50 porque es el que está bajo de 60 entonces quedarían con fusibles los circuitos derivados quedarían protegidos con el motor 1x1 quedaría con un fusible 3x25 el motor 2 quedaría con fusible de trado de tiempo de 3x50 el motor 3 quedaría con fusible con el 3x50 de trado de tiempo ahora esto es para cuando se opta por utilizar la protección con fusibles con el trado de tiempo que ya explique ventajas y desventajas en este caso el principal el alimento principal se va a proteger con un fusible entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el valor de la protección más grande que puede ser la del motor 2 o la del motor 3 quedaría en 50 peres luego le sumamos la corriente a esa prenda carga y nos quedaría que la corriente para hacer el ajuste de la protección del alimento principal queda en 97.50 acá quedamos nosotros que el 97 pues está muy cercano al 100 pero ya quedamos que 100 no porque no debe ser superior debe ser un valor no mayor a este ajuste entonces no puede ser 100 pero si puede ser 90 porque el 90 está por debajo del 97.50 por lo tanto ya habiendo consultado la sección 240 y un 6 de las capacidades estandarizadas de los fusibles entonces quedaría que el fusible para proteger el alimentador principal del centro de control de motores quedaría con un fusible de 3 por 90 amperes es así como quedaría resuelto el ejercicio espero que haya quedado muy claro cómo seleccionar dispositivos de protección tanto en circuitos derivados como en alimentadores de motores ya sea protección contra cortocircuito y falla tierra y protección contra sobrecarga fue un gusto estar trabajando para ustedes y hacer este video suscríbanse al canal dejen sus comentarios comparten el video recuerden que estamos trabajando con mucho gusto para ustedes bienvenidos sus observaciones sus comentarios siempre y cuando sea algo constructivo siempre y cuando sea algo positivo para que mejoramos entre todos todo esto está bienvenido sigan al pendiente porque tenemos mucho contenido que les va a ser muy útil saludos a todos en la esquina inferior derecha aparece un botón rojo haz clic en él y suscríbete al canal bienvenido y suscríbete